¡Suscríbete al canal! Puedo disimularte, que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo Y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, crecer algo en tu vida Que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía Renunciar a lo demás Que cada verso oculta de lo que tú digas En un beso habrá, ya no me queda duda Solo ven y escucha, así vamos a comenzar Por el sal que mi vida cambiaría en un segundo Tú serías mi equilibrio, mi destino Confésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento Para poder saber si aún nos queda tiempo Para estar en medio de lo que va a suceder Conmigo no he perdido, te necesito La distancia no es motivo del olvido Estoy yo conmigo y para siempre yo estaré Por el sal que mi vida cambiaría en un segundo Tú serías mi equilibrio, mi destino Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Por el sal que mi vida cambiaría en un segundo Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi noite Prenderte eternamente en mi mente ¡Gracias! L'Horé. ¿Quién te puede sorprender? Cali. Como si no te quiera, no puedo ser el que. Este es nuestro primer baile. Yo quiero verlo. No me digas, no me digas Yo voy bien en la zona que te vi Aperto Un besoin de te prendre la mano De olvidar el tiempo De te amar hasta la última hora De vivir en la zona Digo, ahora me necesito un amigo Ella te ha visto, ¿no? Estaba de escribir un mensaje Te ofrecer con tu Uy, tío, no me cedieron. Eh, esta buena. Oh, Dios. Pritvoreться, что я не люблю тебя Было самым трудом, что я когда-либо делал. Они нашли дело Они думают, это моя Si je ne le di pa Jere bien au delà Tu le vi With you With you Si je ne le di pa Jere bien au delà Jere bien au delà Tu le vi With you Et même si je ne le di pa Si je ne le di pa Jere bien au delà Tu le vi Et même si je ne le di pa Si je ne le di pa Jere bien au delà Jere bien au delà Tu le vi ся Я бы Quétais afast Jere bien Quétais Je Quétais Je Quétais Quétais Quétais